En nuestra localidad, el profesor Roberto Schaeffer, vamos a leer algo que nos mandó mi querido amigo, el padre Fabián Pinto, que nunca se pierde un programa de Pasión Deportiva. Dice, me manda un flyer, una fotito, de dos niños corriendo en una cancha. Y dice, no importa ganar o perder, importa que al final del partido lleguen con una sonrisa y te digan, me he divertido mucho. Qué lindo, ¿no? Qué frase tan interesante. Hablamos de la niñita que estaba acá con nosotros, que caminaba de un lugar para otro, que andaba, que se divertía. Y yo siempre digo que cuando vemos niños alegres, inquietos o inquietas, porque son felices. Y muchas veces los padres cometemos el error y les decimos, Roberto, callaste, ya, listo, ya está. No, hay que dejarlo, hay que dejarlo que se expresen, hay que dejarlo que anden, hay que dejarlo que se mueva, porque los chicos, un chico en movimiento, un chico que se expresa, es un chico feliz, es un chico libre. Y hay que dejarlo a los chicos que quemen su etapa, ¿no? Eso no pasa, a veces vemos los partidos de fútbol o vemos los partidos de, no sé, de hockey y vemos que los padres le gritan de afuera. O sea, tenemos que dejar de editar, tenemos que dejar que los hijos quemen etapa y que se diviertan, porque en la vida de los niños hay que dejar que sean niños. Porque me van a decir que nosotros no tenemos un niño adentro. ¿Qué pasa con Mario Pérez? Lo encontrá en la cancha allá y a veces está cantando o bailando con los amigos, con los escalegos, ¿no, Roberto? ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bien, Mario. Sí, la verdad que sí. Dice que la actividad más seria de un niño es el juego. Así que hay que dejarlo jugado porque está concentrado, está haciendo algo como un adulto. Cuando está trabajando, para el niño el juego es lo más serio que hace. Y para nosotros también. Nosotros tenemos una parte de niños, ¿no? Porque a veces me vas a encontrar en la cancha y estoy bailando, estoy cantando, vengo y tiro un chiste, ¿no? Adelante de todo. Así es, sí, sí. Uno siempre tiene esas ganas de disfrutar principalmente, que es lo que hace. Y el deporte tiene mucho de esto. Y el juego, obviamente. El juego es una actividad recreativa que siempre hace a la plenitud de la persona. Sí, sí. La verdad que sí, Roberto. La verdad que es parte de uno, ¿no? Aunque tenemos gente que a través del juego termina más estresado que... Sí, ¿no? Se complica un poco, ¿no? Se complica más de lo que sale a disfrutar. De lo que disfruta. Bueno, Roberto, comentamos un poquito. Vení trabajando mucho, lo referí a lo que es el Fulsal. El fin de semana pasado estuviste apoyando a la parte masculina. Referí a lo que es la CAF, Confederación de Fulsal Argentina Fútbol de Salón. Donde tuvieron un gran desempeño la gente de Juan José Castelli y un equipo que ascendente salió campeón. Este fin de semana me comentaba la chica que, si volvemos a hablar del tema, es reiterativo. Que van a estar nuevamente jugando, pero la parte femenina ya, en el estadio... Arena Impenetrable. Arena Impenetrable, Villa Olímpica, Diego Armando Maradona. Villa Deportiva. Villa Deportiva. Diego Armando Maradona, ahora me acuerdo todo. Y bueno, contame, ¿qué más están desarrollando a través de la subsecretaria de Deporte? Que viene haciendo muchas cosas por el deporte de Juan José Castelli. Bueno, con respecto a lo que hablabas vos del Fulsal, esto tiene un trasfondo deportivo importante que es la escuela de formación. Hemos hablado con los varones, con el grupo que decías vos de la competencia que se realizó la vez anterior. Y lo que nosotros queremos, y con el referente también, Pedroso, que había venido de Sazpeña, del Futsal. Y lo que nosotros queremos y lo que yo quiero que se inculque es la formación en las etapas de iniciación deportiva infantiles del Futsal. Porque el Futsal es una disciplina como cualquier otra disciplina deportiva que viene creciendo. Y bueno, debemos no solamente darle atención a los adultos mayores, sino a los adultos, sino también empezar a crear las etapas de formación infantil en cualquiera de los lugares que están. Y el Futsal tiene muchos equipos de libre, categoría libre. Entonces, ¿por qué no, entre tantos equipos, sacar tres o cuatro referentes y que se dediquen a enseñar? La parte formativa. La parte formativa, porque es un reglamento distinto, es una disciplina distinta, es una formación distinta. Y obviamente que el fútbol, después uno si quiere también, yo creo que los grandes clubes empiezan en sus etapas formativas en playones deportivos. O en estadios cubiertos, donde después se pulen y terminan siendo jugadores de cancha de once o Futsal. ¿Qué es una idea, Roberto, del tema del Futsal, la parte formativa? Porque nosotros también habíamos dialogado muchas veces con la parte femenina, que hay muchos equipos femeninos adultos. Pero la formación, la parte formativa no había. Sin embargo, ahora veo que en este torneo va a estar entrando un equipo juvenil. Y están haciendo la formación también femenina. Si es que qué lindo. Y ahora lo que se inculca, fuera de que hay fútbol infantil, muchísimo en Juan José Catelli, en fútbol de once, ahora lo que se busca es la formación del Futsal masculino en la parte de iniciación deportiva, en la parte de formación, en la parte de juego. ¿Masculino o femenino? ¿Masculino o femenino? En la parte de juego, recreativo, a donde vos vas a ver un niño que patea una pelota y de repente va a estar jugando con el globo en la esquina. Y está bien. No hay que retarlo, hay que dejarlo que se vierta porque el niño, como vos decís, a través del juego es algo responsable que está haciendo, que para él es algo como un trabajo para un adulto. Es una actividad seria. Es una actividad seria, ¿no? Sí, 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 Mario. Y tenemos gente que por ahí tiene las condiciones de poder enseñar. De hecho, en el fútbol femenino tenemos chicas que son profesores de educación física o estudiantes de educación física que tranquilamente se pueden dedicar a la etapa formativa infantil. Pero bueno, esto es un proceso que lo venimos trabajando, seguramente que en algún momento va a surgir esta posibilidad para los chicos principalmente y bueno, están las puertas abiertas del municipio para que si hay algún referente que se quiera sumar, lo charlaremos y veremos la viabilidad. Y sí, qué importante una palabra que me dijiste, hay muchas chicas que son profesores de educación física o estudiantes de educación física, como varones, como mujeres, porque en la parte formativa de los niños es muy importante la didáctica de trabajo que tiene que desarrollar en proceso de los niños. Porque por ahí pensamos, porque somos jugadores de fútbol, o somos jugadores de básquet, o somos jugadores de pádel, tranquilamente podemos ir a formar niños. No quiero decir que no sean capaces, pero uno tiene una preparación de la parte formativa didáctica en proceso para poder formar niños en el ámbito deportivo. Y eso hay que cuidar, ¿no?, de nuestros niños, porque por ahí cometemos errores, no porque queremos por uno mismo, sino no tenemos conocimiento y cometemos errores. Así es. Que después se paga caro, ¿no? Muchas veces quedan frustrados y no vuelven a practicar, capaz, ese deporte o ningún deporte. Pero, Roberto, disculpa, quiero aclarar esto. También hay profesionales de la educación física que también sucede lo contrario, ¿eh? Eso nos quita mérito. Y hay personas que no son profesionales y son excelentes y quizá mejores. Totalmente. O sea, hay que aclarar esas cosas. Porque vemos profesionales de la educación física gritando a los niños muchas veces. Ahora hace mucho que no veo, pero antes era común. Sí, sí, sí. Gracias a Dios se corrigió mucho esa cosa. Sí, se fue corrigiendo. Pero así como decimos, Mario, hay profesionales correctos y hay profesionales que no son muy correctos. Y también hay idóneos que son correctos y hay idóneos que no son correctos. Así que tenemos de todo en la viña del Señor, como dice, pero siempre tratando de corregir. Y creo que hoy por hoy lo importante de los avances tecnológicos nos permiten entrar en las redes sociales y poder asesorarnos un poco, por lo menos, en lo que es las etapas evolutivas del niño. La formación física en las etapas evolutivas del niño. Entonces, y leyendo, creo que también tenemos que saber de que la parte didáctica tiene que ver mucho en cuanto a cómo uno se dirige principalmente al chico, porque una palabra puede llegar a herir bastante. Y lo marca para toda la vida. Y lo marca para toda la vida. Así que, pero creo que hay que seguir trabajando, como todos, nunca tenemos, yo digo, nunca tenemos la receta mágica, pero tenemos que acompañar y, bueno, y obviamente, abrirnos y ser predispuestos a las necesidades de todos. Claro. Aprender de todos, ayudar, y como yo decía cuando empezaba el programa, empujar el carro para adelante, de eso se trata el progreso. Y apoyar al que está haciendo, y si uno no está haciendo, incentivarlo y acompañarlo para que se pueda realizar, ¿no? Porque no es fácil. Porque por ahí hablar y decir unas cosas es fácil, pero ir a los hechos es lo diferente. Hay que estar en el lugar del otro, ¿no?, para poder realizar un montón de cosas. Así es, Mario. Yo creo que entre todos es mejor, nadie se salva solo, hay que trabajar en conjunto, hay que apoyarse, hay que ver. Yo creo que desde el municipio se está apoyando mucho al deporte, creo que hay una mirada muy importante del intendente y del secretario de gobierno en cuanto a la formación deportiva y al acompañamiento a las instituciones deportivas, y eso hace de que haya tantas disciplinas y tantos chicos haciendo deporte. Y muy bien, ¿eh? Muy bien. Los representantes de Castelli andan a un nivel en todos los lugares que van, ¿eh? Sin desmerecer y destacar más que nada el acompañamiento de las casas comerciales que acompañan muchísimo en Castelli. Roberto, Castelli debe ser uno de las localidades que las casas comerciales más apoyan en todos los lugares, pero es impresionante lo que apoyan. El otro día yo veía una farmacia en Layo, en el torneo, había una farmacia que tenía más de 12 jugadores con remera, lo que sale una remera hoy, 1.700, ¿cuánto? 2.000 pesos salen las remeras, ¿entendés? Imaginate, ahí tenés 20, 22, 25.000 pesos apoyando, y fuera de eso veías que le daban suplemento dietario y todo lo demás, un montón de cosas más, y fíjate la inversión que hace una casa comercial por los deportistas. ¡Qué maravilloso, ¿no? Le sirve el deportista, le sirve al evento también porque... ¡Qué lindo, ¿no, Roberto? ¡Qué lindo! Y después también le sirve a la casa comercial como publicidad. Creo que hay un entendimiento, pero también sabe que hay algo importante que creo que está cambiando, es la responsabilidad de cada una de las instituciones, de cada uno de los referentes deportivos, que empezaron a trabajar, no digo que antes se trabajaba mal, sino que como que se está trabajando más a fondo, se preocupan más por mejorar y principalmente por mejorar la imagen. Y entonces a través de las casas comerciales yo creo que la imagen, por ejemplo, una indumentaria deportiva con un sponsor queda lindo, no solamente el escudo del club, sino que el sponsor también hace que... Que luzca. Que la indumentaria luzca. Con su diseño propio. Exactamente. Exactamente. Entonces todo esto hace a que también el jugador mismo, el equipo, la institución sienta confianza. Claro. Y al sentir confianza y que hay apoyo, trabajan más en serio. Roberto, hablábamos hace un ratito, ¿no?, de consulto, porque muchos jugadores de pádel me consultaban, hablábamos de este gran proyecto de la Municipalidad de Miraflores, dos canchas de pádel social. Qué lindo, ¿no? Hay posibilidad de que se pueda presentar un proyecto también acá en nuestra localidad, porque hay muchísimos jugadores. Seguramente que yo decía que sé que la Municipalidad de Juan José Castelli está muy abierta a todo lo referido a la parte deportiva. Que si uno arma un proyecto seguramente que va a ser bienvenido y se va a hacer lo posible de tratar de sacar ese proyecto. ¿Hablaron en algún momento ustedes? El intendente Pío Sander tiene dentro de la Villa Deportiva, está planificado también lo que es pádel. Ah, mira qué bueno. Sí. Qué buena primicia, Roberto. Sí, sí, sí. Qué buena primicia, qué buena primicia. No, por eso te digo... Roberto, disculpa. Para la gente que preguntaban, porque justo me preguntaban eso, ahí lo confirmamos. Tiene proyecto en la Villa Olímpica también, cancha de pádel. Así es, tiene dentro de... Por eso es la Villa Deportiva, que la Villa Deportiva va a incluir a la mayoría o a todas las disciplinas deportivas. Ajá. Entonces el intendente tiene claro de que cada una de las disciplinas son importantes y que hay que trabajar. Y obviamente que desde el punto de vista político va a ayudar mucho a todos, a toda la comunidad. El que puede, al que no puede. Y obviamente que Castelli creo que hoy no da abasto con las canchas de pádel. No, no. Entonces sumarle una o dos canchas más va a ser bien. Sí, sí, sí. La verdad que no da abasto. Es impresionante lo que se está jugando. La verdad que es muy bueno por los jóvenes, porque los jóvenes vos ves todo el día en la cancha corriendo. Y también lo más grande. Nosotros también nos mezclamos ahí si es que pasamos bien, lo disfrutamos y acompañamos a los chicos. Oye, el pádel es también una disciplina que no excluye, porque pueden jugar desde los chicos hasta los grandes y el que tiene por ahí unos kilos de más también lo puede hacer. Sí, ¿no? Es como el fútbol. Por ahí el fútbol es un poquito más excluyente por las condiciones, pero también vemos que todo el mundo lo juega. Así que... Sí. Roberto, ¿algo más que están haciendo con la Secretaría de Deportes? ¿Algunas noticias nuevas? Contame para estos fines de semana o en estos días. Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos lo que es el evento... Se trabaja mucho en coordinación, Mario. Hoy tenemos a partir de las 3 y media, 15 y 30 horas, se juega por la Liga Saspeñense en el microestadio Estrella, no me acuerdo en qué otro equipo de Saspeña, por la Liga Saspeñense. Más tarde se juega lo que es la Liga Infantil, el sábado, bueno, tenemos dentro del microestadio lo que es futsal y el domingo Humboldt todo el día. Esta también... Se viene la Liga Chaqueña del interior de Humboldt el domingo en Juan José Castelli. En Juan José Castelli. Ahí, le digo a la gente por ahí que no está, que no entiende mucho de Humboldt o que no está metida en el tema, es que hay muy buen nivel de Humboldt en Castelli. Y bueno, y es la oportunidad de ir a verlo. Es una disciplina que está por quedarse en Castelli. Es una mejor... Gato Rollizer, para no olvidarme de nadie, que hoy por hoy están tomando ellos la aposta y está creciendo mucho. Después tenemos algo que lo vamos a realizar el próximo 28, Mario, que es el Campeonato de Fútbol Interbarrial, categoría 2006 y 2007. 2006 y 2007. Está abierta la inscripción, está la publicidad en los medios radiales y el día 24, martes 24, vamos a estar haciendo el sorteo de los barrios que van a participar. De hecho, también tenemos para el día viernes 27, la visita del Instituto del Deporte haciendo el lanzamiento de los Juegos Evita Nacionales 2022. Así que vamos a estar invitando a todas las instituciones de la comunidad para que presencien del acto y se saquen algunas dudas justamente con la presencia de nuestro presidente del Instituto del Deporte, Osvaldo Pérez Cuevas. La verdad que si hay un gran cariño para Valdo, vamos a ver si podemos estar ese día para dialogar y compartir algo con él. Seguramente, si no viajamos a jugar un torneo, vamos a estar presentes aquí en Juan José Castelli porque estamos jugando para Misiones también, para seguir activos, ¿no, Roberto? Para no quedarse, ¿no? Hay que salir un poco y estar en competencia. Siempre representamos al Chaco en los nacionales, ahora vamos a ir por una federación por Misiones y por la otra al Chaco, así que vamos a volver a los nacionales. El domingo tenemos rugby también aquí en Juan José Castelli. Sí, juega Vipones con los Toros de Miraflor. Va a ser un buen partido, ¿eh? Porque son amigos y va a estar bueno. Vipones, sinceramente, se merecía estar en otra categoría y no pudo ascender. Siempre, los que estamos lejos se nos complica un poco, ¿no? Hoy juega el equipo del Barrio Sarmiento también, en el Barrio Sarmiento, fútbol femenino, digo, encabezado por el DT Juan Salvatierra. Juan Salvatierra, un gran equipo. Un gran equipo, bicampeón de la Liga Saspeñense de fútbol femenino también. Y campeones en otra localidad, en otra provincia también, muy bien anduvieron. Sí, sí, un gran equipo tiene... Y hace mucho que vienen juntos, qué bueno eso, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Juan tiene un equipo bien conformado y muy disciplinado, más que nada. Y creció el fútbol femenino, es impresionante lo que creció en Castillo y Roberto. Impresionante lo que creció. En estos últimos tiempos es impresionante. Mirá, el fin de semana pasado me dijeron que hubo 20 equipos en la ronda de Matadero, de fútbol femenino. Así que, imaginate... Matadero es el precursor del fútbol femenino. Es el lugar donde se encuentran todos los domingos las mujeres a... ¿Cómo está ese predio? Y está bastante lindo, falta la iluminación, es una materia pendiente que tengo ahí con... ¿Con ellos? Con el barrio, principalmente con Mauro Paz, que me escribe cuándo nosotros, cuándo nosotros... Bueno... Ya va a llegar. Ya va a llegar, Maurito, ya va a llegar. Está en proyecto. A todos los chicos ahí, a David, a Tito Lleva, a todos los que están ahí siempre al pie del cañón con el Matadero. Es un proyecto que lo tenemos ahí, va a llegar. Sería lindo por el fútbol femenino, que ahí es la base, la percursión del fútbol femenino. Estaría bueno, ojalá que llegue la iluminación porque va a ser mucho más fácil para jugar de noche, en el verano. Yo le propuse a las chicas jugar en el polideportivo, por ejemplo, por la iluminación, por las altas temperaturas que hay en verano. Y ellas dicen que no, que el lugar del fútbol femenino es el barrio Matadero, así que... Y está bueno. Hay muchas cosas que uno dice, ¿no? Yo siempre digo, porque yo siempre por ahí le digo a papá, a mamá, mirá, mamá quiere comprar una casa acá y le digo, mami, uno no tiene que salir de sus lugares, de su hábito, porque es el lugar donde vos te hallás, ¿entendés? Y por ahí lo queremos sacar por más comodidad, pero a veces no es el tema de la comodidad. Uno se siente bien ahí, ¿entendés? Y me parece correcto y apoyamos la decisión de ellos. Pero ojalá que pueda salir un buen proyecto, Roberto, y pueda llegar la iluminación ahí en el barrio Matadero, ojalá Dios quiera. Y bueno, estamos ahí trabajando. No es fácil, pero ojalá se pueda lograr. Y bueno, venimos trabajando en la iluminación de muchas canchas. El intendente tiene esa visión importante, que es la iluminación. El fútbol es la disciplina que más se practica, que más deportista tiene. Y bueno, hoy por hoy, no recuerdo si son seis u ocho canchas que ya iluminó el intendente Sander. Y bueno, yo le digo, me quedan dos canchas para iluminar, que una es el Matadero. Y vamos por el Matadero. Y quiero ir por el Matadero, bueno, algún día lo vamos a lograr. Ojalá. Roberto, muchísimas gracias por venir. Estamos cerrando el programa. La verdad que siempre tenemos un montón de temas para charlar, pero el programa siempre es corto. Si es que en estos días te voy a volver a invitar. Nunca te saco todo el tema, porque entonces te tengo más seguido, porque si no vos te vas y venís dentro de un mes. Y hay mucho. El deporte es muy amplio y la verdad que yo estoy muy satisfecho, principalmente, Mario, por el acompañamiento de los padres. Hay mucho acompañamiento en las instituciones de los padres, hay muchos padres involucrados. De hecho, por ejemplo, por decirte, Tatucito y Libertad, que están compitiendo a nivel provincial. Impresionante. Si no hubiese sido por el acompañamiento de los padres. No hubiese logrado. No hubiese logrado. Roberto, ahora están en el mundialito. Yo hablaba con unas madres, viajaron todos, les acompañaron todos. Qué maravilloso. Estuvieron sorteando acá, vendieron un montón de números para poder viajar. Es impresionante el apoyo que tuvieron. Yo rogaba para sacar, había un importante premio y yo estaba esperando ahí, ¿viste? Le compré también por la duda, ¿viste? Todas las veces que salía una M y... No, no, no fue suerte. Con respecto a eso, también me estaba olvidando de la contribución voluntaria que sacó el municipio a través de Cultura, pero este año pudimos acceder los de deporte también. Me costó, Silvia, no quería acceder, pero bueno, gracias Silvia. Nos viene muy bien, es el bono solidario que cuesta 500 pesos y todos los recaudados, los 500 pesos quedan para el club, quedan para la institución. Y los premios los pone el municipio también. También esto es, digo yo, un golazo del Intendente porque la verdad que recibir este aporte le va a salvar un montón de situaciones a la institución. Sí, olvidaste, olvidaste. De hecho lo están haciendo, ya se han repartido 10.000 números, a nosotros como deporte nos correspondieron menos, hoy retiré algunos más, así que vamos a seguir trabajando. Tienen hasta el 17 de junio para, o sea, el 17 de junio del sorteo, hasta el 15, 14 de junio para poder rendir los taloncitos de la gente que compró y poder ponerlos en la urna para el sorteo. Pero la verdad que está teniendo una aceptación importante y creo que estamos llegando de alguna forma otra vez a las instituciones que a través del deporte cambian mucho. Roberto, no estamos yendo, eh. Quiero mandar un gran saludo a mi amigo Martín Monzol Balmuena, que con su equipo, con mucho sacrificio de mi querido barrio Libertad, se fueron a Córdoba. Que se fueron a jugar al Mundialito, que me comentaban hace un rato que estaban llegando. Le intentamos llamar a Martín, pero lo vamos a llamar el lunes porque estaba apagado su teléfono. Le mando un gran cariño para él y para todo el equipo del Club Deportivo Libertad Sin Frontera. Un gran cariño para ellos y mucho éxito en este Mundialito, Roberto, que están en Córdoba, ya llegaron, ya llegaron a Córdoba. A Lili Fernández de Mar del Plata también, a todos los amigos. Nos estamos despidiendo.